¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de Barbie Yidia, aquí estamos en nuestra sección de Miximax de Lina Zuma Eleven Go Chrono Stones y es el turno de Nazan y Saun, Saun y Nazan. Como siempre, los saludos irán al final del vídeo. Os recuerdo que la lista de los Miximax está completa, pero si hacéis alguna petición que no está en la lista, os ofreceremos una alternativa. Y dicho esto, vamos a hablar con Wonderbot para iniciar este proceso de Miximax. En primer lugar, vamos a coger a Nazan de base y haremos Miximax con Saun, como técnicas Ventisca Eterna y Círculo de Hielo mismamente. Y veamos el resultado, ¿qué tal le quedará a Nazan el color de pelo de Saun? Ahora mismo lo vamos a ver. Pues ahí lo tenemos. No le queda mal, no le queda mal, no me desagrada. Ahí está, mira qué hojazos se le ve, porque claro, tiene el otro tapado por el flequillo. Bueno, pues vistazo que le dedicamos aquí en primer plano a Nazan Suiz en 360 grados, por un lado, por el otro. Vamos a verlo con detalle. Vamos a ponerle también unas poses, un poquito de movimiento. Y veamos también el antes y el después, por supuesto. Vamos ahí caminando. Venga, antes y después. Así es como era Nazan antes del Miximax. Ahí lo tenemos. Estaba más morenito, ¿eh? Y así es como se ha quedado Nazan después del Miximax con Saun. Ahí está. Bueno, un último vistazo antes de dar paso a la segunda parte del Miximax. Ahí lo tenemos. Vueltecita en primer plano. Por aquí. Por allá. Perfecto, pues venga, vamos a dar paso a la segunda parte del Miximax. En esta ocasión vamos a coger de base a Saun y haremos Miximax con Nazan. Como técnicas, pues vamos a coger entrada huracán mismamente y danzar el viento. Vamos a ver qué tal el resultado. ¿Cómo le quedará a Saun el color de pelo de Nazan? Pues ahí tenemos la respuesta. Bueno, color de pelo y color de piel porque se ha bronceado un poquito. Y me gusta, me gusta el resultado. No le queda nada mal a Saun el color de pelo de Nazan. No señor, no le queda nada mal. Bueno, pues vistazo y la piel un poquito más es morenita. También le queda bien. Pistacillo, que es lo que estaba diciendo. En 360 grados. Ahí para verlo bien. Bien, perfecto, unas poses, un poquito de movimiento. Ahí está animando y entrenando para poder hacer unos buenos partidos. Vale, pues veamos también el antes y el después. Así es como era Saun Frost antes del Miximax. Ahí lo tenemos. Y así es como se ha quedado Saun después del Miximax con Nazan. Y hasta aquí el Miximax. Vamos a dedicarle un último vistacillo exterior. Mientras tanto yo doy paso a la lista de saludos. Este Miximax en cualquiera de sus versiones nos lo habían pedido... Rafael Ángel, Cristina Camprodón, L.CotierZ97 y Magia Yvonne. Así que un saludito para vosotros que nos habéis pedido expresamente este Miximax. Como siempre espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.